Y antes de saborear uno, amiguitos, ¿qué les parece este ejercicio de bailar con nosotros? Vamos a practicar, ¿vale? A ver, juntamos nuestras piernitas, nos los hicimos como de pasito, manitas, así redonditas como si estuviéramos grande una pelota, y hacemos pliegue, así. No, 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 yo opino que hay que bailar una cosa nueva, algo mejor, más movido. Oigan, pero miren, ya vio el achacú. ¡Muchas! Hola, ¿cómo están? Hola, es la maestra Simi. Ya vi que se están ejercitando, ¿eh? Muy bien por ustedes, el ballet es algo muy bonito, pero ¿qué les parece si hacemos algo más rítmico, algo más moderno? ¿Qué ritmo, maestra? ¿Qué les parece algo de hip hop? Me voy a gustar mucho el hip hop, así está. Siguiendo, ¿ok? Está bien, Simi. Empezamos con los pasos básicos, vamos a mover los ojos, a la edad. Fuerte, a la edad. ¡Hombros! Doble, dos veces. Uno, dos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Bien! Rodilla, adentro, meto el brazo, abajo, 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 abajo. ¡Eso, muy bien! Deslizamos a los lados. Deslizo. Deslizo. ¡Bien! Deslizo. Si los niños se dan en casa, también pueden seguir. Rodillas, arriba. Subo la rodilla. ¡Oh! Subo. ¡Oh! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Eso! ¡Muy bien! Saco piernita. A los lados. Aviento. ¡Oh! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Salto, maestra, arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Se cansaron? ¡Ay, maestra! ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya tomamos un descansito? ¡Ay, pero si llevamos bien poquito! ¡Hopri! ¡Ya se cansaron! Les falta mucha energía a ustedes, ¿eh? ¿Nos falta energía? Sí. Por eso, maestra, si nos falta energía, aquí tenemos a los consentidos para estar sanos y saludables. ¡Caño, cilingüe y cago! ¿Quién quiere, Petit Sur? ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Petit Sur! 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 ¡Ah, yo también quiero! ¡Vamos al ¡Ey, amiguitos!